Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Se revela la causa de la muerte de Mac Miller y en qué posición encontraron su cuerpo. Prácticamente a punto de cumplirse dos meses del desafortunado fallecimiento del cantante Mac Miller, se ha dado a conocer por fin las causas oficiales de su fallecimiento y cómo se encontró el cuerpo sin vida del rapero en su casa de Los Ángeles. Según se sabe y ahora de forma oficial se ha manifestado, Mac Miller murió a causa de una sobredosis de drogas en la que se mezcló cocaína y fentanilo. Esto es lo que reveló el portal de noticias TMZ. La oficina del forense del condado de Los Ángeles publicó los resultados toxicológicos y según este informe, Mac murió por toxicidad de drogas mixtas, específicamente fentanilo, cocaína y además alcohol en su sistema. Su muerte se calificó como una sobredosis accidental. Aunque se comenta que Mac Miller padeció de depresión sus últimos días de vida, lo cierto es que hasta el momento se ha manejado que la muerte del cantante se debió a una sobredosis accidental. Este mismo portal también dio a conocer que el músico fue encontrado sin vida por uno de sus asistentes, quien lo halló en una posición de rezo arrodillado, agachado y con su cabeza reposando sobre sus rodillas. Además, el rapero, cuyo nombre real era Malcolm McCormick, tenía la nariz ensangrentada. De acuerdo con los expertos, falleció a raíz de la mezcla de estas drogas. En el lugar donde se encontró su cuerpo sin vida, también se hallaba una botella vacía de alcohol y un frasco de pastillas en el baño. En sus pantalones llevaba un billete enrollado de 20 dólares con residuo de polvo de cocaína. ¡Descanse en paz, Mac Miller! Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Liz Pereira, Araceli Montufar, Almir Sochigua, Daphne Valdés y en especial a Michelle Sánchez. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Demi Lovato sale de rehabilitación y luce totalmente irreconocible. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. ¡Adiós!